¡Nos vamos de paseo! ¡Vamos! ¡Hola a todos nuestros amigos de Belleza de Honduras! ¡Bienvenidos a nuestro canal y al año 2022! Y este año estamos queriendo compartir con ustedes un paseito por todos los videos que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes para que conozcan un poco más acerca de las bellezas de Honduras. Así que comenzamos con el primer video del 2021. Hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados, y aquí estoy en el Parque El Obrero. Yo soy Darío de Argentina, casado con una hondureña que me está acompañando aquí con la cámara celebrando el Día de San Valentín, Parque El Obrero, donde vienen las familias a pasar. Y aquí vamos a estar disfrutando este momento junto con Capitán. ¡Ey, Capi! ¿Qué estás pasándola bien, Capi? Y habiendo tenido la oportunidad en el Día de los Enamorados de mostrarles el Parque El Obrero que se encuentra en la cercanía a Bahía de Ángeles, en el siguiente video compartimos con ustedes la belleza de Santa Lucía. Hola, somos Darío de Argentina, Miriam, mi esposa de Honduras, y aquí estamos mostrando la belleza de Honduras. Hoy estamos en Santa Lucía. ¿A dónde? A Santa Lucía. Estamos entrando a Santa Lucía. 8 kilómetros de Tegucigalpa. 8 o 9 kilómetros. 8 o 9 kilómetros de Tegucigalpa. Muy bien. Este es un pueblo muy turístico, con un clima espectacular, y unos bosques impresionantes. Esto es lo que forma parte de la belleza de Honduras, como esta laguna, y todo esto es un lugar típico de Honduras, y se puede venir a pasar el rato en familia. Nada, que eso es muy de ella. En la fruta. ¿Esto es un melocastus o le dicen asiento de suegra? Asiento de suegra. Hay que no querer a la suegra. Un asiento de suegra. Venga, suegra, siéntese. Venga, suegra. Hoy se ha puesto frío en Santa Lucía. No me reconozco. Soy yo. Soy yo. Espera. Espera. Ay, vos, ¿me veías? Sí. Sí. Y en Santa Lucía nos cautivó todo lo que le mostramos en los dos videos que compartimos con ustedes en los links que dejamos abajo, para luego dirigirnos a la antañona Comayagua. Hola. Otra vez somos nosotros, Darío de Argentina y Miriam de Honduras, y hoy estamos en Comayagua. Comayagua. Hola. Hola. Aquí estamos en Comayagua, reportándoles lo linda que está esta ciudad Vengan todos, ven Y por supuesto no podía faltar el encantador Cerro del Picacho en los alrededores de Tegucigalpa Hola, somos Darío de Argentina en Honduras Y Miriam, su esposa Hondureña Y hoy estamos en... El Cerro del Picacho El Picacho En la casa se puede apreciar varios lugares Como por ejemplo El estadio A ver, veamos por ahí El estadio También aquí se ha levantado el Cristo del Picacho Que es un mirador espectacular Es un Cristo de aproximadamente 20 metros de altura Y fue construido en el año 1997 Uno de los mayores iconos turísticos de la ciudad de Tegucigalpa El nombre para quien es, si lo sé qué, este le vale 150 y tenemos, miren, así, la boca maya Ajá, y veo que también tiene con la bandera Sí, con la bandera Póngalo ahí para que lo vean nuestros amigos de YouTube Que macanudo, son duros Vamos a aclararles que macanudo en el idioma de Darío, el argentino, es que bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Y acá, este de acá Qué lindo Y de ahí pasamos por supuesto para mostrar nuestra capital Uno de los videos más vistos que hemos tenido Gracias por acompañarnos en estos videos Hola Somos Darío de Argentina en Honduras Y Miriam su esposa Y hoy estamos en Tegucigalpa Vamos a conocer algunos de los lugares más bonitos de Tegucigalpa Así que acompáñennos Veo bastante desolados Estos dos están temporalmente cerrados ¿Cuál es? Es del Libertador y los del General ¿Lista señora cómo es? Ya está lista para colocarse la vacuna Ahí tiene Se le cayó mucho la blusa Se le cuidó bastante Son cinco torres por todas las que manejo Dos de Metrópolis Un edificio de apartamentos que se llama Tenea Y el edificio Centro Muerasano Sí hay, verdad, vacíos ¿Usted se maneja en la plaza? Sí, sí Yo soy parte de aquí del grupo Entonces yo no soy de oficina Y no quisimos dejar por fuera El magnífico trabajo que hacen nuestros emprendedores Así que mostramos un poco de lo que hay en la carretera Vamos a conocer los pequeños negocios que hay A lo largo de la carretera Esta es una ruta bastante transmitida a tanto de ida Como de regreso Que forma parte también de las bellezas de Honduras Sus lugares, su gente, sus costumbres Hola ¿Qué tal está? Bien Vamos a ver qué tienen en esta tina ¿Tamalitos? Tamalitos Ok Cuéntenos, ¿cómo se hacen esos tamalitos? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Alba Alba, cuéntenos ¿Cuánto hace que tienen este puesto? Mi mamá hace años que lo tiene Yo con ellos estoy hace 10 años Todas las personas que vienen hacia Valle de Ángeles y Santa Lucía Paren acá y lleven su buen buquete de flores naturales, fresquitas No se van a arrepentir Una frase muy particular aquí en Honduras Es decir, vamos a donde... Vamos no Vamos donde Don Carlos A comer un poquito Vamos donde Darío a comer un asado Vamos donde Es muy particular Por eso se llama aquí Y vamos a ver varios negocios que se llaman Vamos donde Don... Vamos donde Nacho Así que aquí estamos invitados Vamos donde Don Nacho A comprar esos pancitos dulces Buenos días ¿Quién es Don Nacho? Aquí está, mamita ¿Usted es Don Nacho? Sí Aquí que la aprendimos a ver con mi mamá En San Juan del Rancho Muy bien Un pan de hierba Vamos a ver estos panes Empecemos por acá Estas son las rosquillas En fin El trabajo ha sido bastante extenso Pero lleno de entusiasmo Para darles a ustedes Un contenido de calidad Y acá les dejamos un pequeño vistazo De nuestros videos Para que puedan verlos Si no se han suscrito al canal Puedan hacerlo Y poder acceder a nuestro canal Y poder ver el resto de videos Que engrandecen el nombre de Honduras Gracias por habernos acompañado En el 2021 Y esperamos seguir con ustedes En el 2022 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!